Recibimos todos con mucho río a la pandemia que vivimos y es obvio que en el que se ha cerrado el señor presidente, hoy que estamos reunidos con ustedes, gracias a Dios, hoy que estamos con ustedes. Gracias. 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 Recibimos. 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 Ángeles Caliños. Abollando mejor de los amigos. No lo vamos a manejar. Todos los tiempos de ellos. Los de los botones de aquí. Como el Maiki. El señor Ángel Cojo. El Diego. El Chupín. Amigo Luis. El Chupín. 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 Las luces, acá en este lado. Tiene el otro cabrillo. ¿Cuándo fue el otro cabrillo? El de la nombra de los rumios, ¿verdad? La familia de Saquiel, ¿sí? ¿En serio? Allá está ayudando a bailar, ¿verdad? Tiene el otro cabrillo. ¿Dónde está? Ahí va la doble. Toma. Y todo. Y los pañados son sube. La familia González. Sube. Muy bienvenido Jorge Fausto. Nuevamente es la segunda casa. Alegrito Calimán. La parte de la ropa de los... El muñequito. De sus dos amores. La pequeña de la... Y el martillo. Ya. ¿Qué es el campeonato? Los detalles. Bienvenido Jorge Fausto. ¡Voy! ¡Voy! De sus dos amores. ¡Voy! 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 ¡Gracias! 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 Es el capa libre Para los pochucos Y a veces Y nunca viva Con lo que pasa